Y me confundo, porque creo que llegas tú, abro los ojos, a pesar de estar durmiendo, me bebo el viento, puede ser que me lo fume, el viento hace que se vuelven tus cabellos en fantasía, y esa danza de tu pelo, esa armonía que produce un cielo bello. Porque el viento que me traes, me acelera el corazón, y me bate fuertemente, y me nace esta canción. El viento sopla hoy tan fuerte que lo noto, parece que fuera más que viento terremoto, y es que tus ojos, que lo mueven con bradura, hacen que el viento se transforme en mi locura. Y es bien cierto, que ese viento vuelve loco, y que me roba la paciencia poco a poco. Y es bien cierto, que el viento se transforme en mi locura. Porque el viento que me traes, me acelera el corazón, y me bate fuertemente, y me nace esta canción. El viento sopla hoy tan fuerte que lo noto, parece que fuera más que viento terremoto, y es que tus ojos, que lo mueven con bradura, hacen que el viento se transforme en mi locura. Y es bien cierto, que ese viento vuelve loco, y que me roba la paciencia poco a poco. Y luego acabas, con tu pelo alborotado, me pide fuerte, que me quede aquí a tu lado. Y luego acabas, con tu pelo alborotado, me pide fuerte, que me quede aquí a tu lado.